Vamos con las principales clasificaciones de la séptima fecha del Suquía Zanaez, disputada en la localidad de Rincón. En Damas Elite, la ganadora fue Lucrecia Arroyo de Belville, en cuatro giros a un trazado de 11 kilómetros, con un tiempo de 1 hora 34 minutos 52 centésimas. La segunda colocación quedó en manos de Selene Godino, de Pozo del Molle, a 1 minuto 48 segundos de diferencia. En el tercer puesto le correspondió a Luciana Villarreal de Altagracia, en la categoría Damas A. La ganadora fue María Inés Castro, de San Antonio de Littín, que marcó el mejor tiempo para las damas, 1 hora 34 minutos 49 segundos, y apenas con algunas centésimas de diferencia, arribó en la segunda colocación Juliana Bustos, de La Higuera, o Las Higueras. Ya veremos si es con plural o con singular. Tercer puesto para Marina Pasero, de Río Tercero. Atención entonces, en Damas B, la ganadora fue Natalia García, de Honcativo, en 1 hora 36 minutos 41 segundos, a 13 segundos de diferencia, arribaría Juana Vivas, de Córdoba. El tercer puesto quedó en manos de María Núñez, de Villanueva, categoría Damas C. Primer puesto para María Inés Funes, de Villa María, 1 hora 41 minutos 33 segundos, con una vuelta menos en la segunda colocación Mirta Cabrera, de Arroyito. Tercer puesto, también con una vuelta menos, Vanina Rivolta, de Santa Fe. Categoría Menores, primera colocación para Juan Arguello, de Arroyito, 1 hora 35 minutos 23 segundos, apenas algunas centésimas más atrás, arribó Pablo Bonsignore, de Pilar, para el segundo puesto. Tercera colocación para Francisco Romero. Categoría Máster D1, primer puesto, José Pasero, de Río Tercero, 1 hora 34 minutos 23 segundos, con una diferencia de 12 segundos, apareció en la segunda colocación Daniel Coria, de Río Tercero. Tercer puesto para Claudio Musurana, de Honcativo. Categoría Máster D2. Primera colocación para Haroldo Aria, de General Cabrera, 1 hora 35 minutos 23 segundos, con diez centésimas de diferencia, arribó Héctor Romane, de Villa Rumipal, para la segunda posición. El tercer puesto quedaría en manos de Juan Francisco Avelonio, de Alto Alegre. Breve pausa, ya volvemos con más clasificaciones de la séptima fecha del Zucquia Zanaez. ¡Gracias!